con Israel Haytovich y Arturo Peniche y demás, ¿para dónde jalaste? Pues fíjate que yo eso al tiempo, yo como que no lo tomé como algo en serio. Para mí fue como, no fue en serio. Después ahora Israel me dice, pero cómo lo tomas en serio si fue algo bien hecho y que no sé cuánto. Yo bueno, así no lo tomé yo en mi vida. Yo dije, bueno, yo quiero ser actriz, pero ¿cómo le hago para entrar al medio? Después estuve, sí, yo quería entrar al medio, pero no sabía de qué forma y cómo hacerlo. Una vez estaba yo en un gimnasio que se llamaba Atlético Narvarte, aquí por la Narvarte, y estaba un mago que se llamaba el mago, ay Dios, no te digo que el mal de Alzheimer es. El mago Ebon. No, Cristian Cricián. Ah, ok, ok. El de los tigres, el gordito. Ese mero. Me dijo, oye, estás muy guapa, que no sé cuánto, ¿y tú qué haces? Yo le dije, no, pues yo estudio actuación en la escuela de Silvia Herbez y yo lo que quiero es ser actriz y no sé cuánto. Yo tengo un superamigo que es un gran productor, se llama David Agra Sánchez, te voy a llevar con él. Y yo, bueno, ya estaba con un pie en la oficina del productor y sí, de inmediato me llevó con el productor, justo él iba a empezar una película que se llamó Lo Blanco del Negro, que era acerca de la vida del negro durazo, que en aquellos tiempos era toda una historia, aquello. Era un personaje... Totalmente. Tú lo recuerdas. Muy nefasto y... Horrendo. Sí, de la política. Que fue la policía, amigo de López Portillo, Arturo Durazo Moreno. Sí, la historia de él fue como del 85, ¿no? Por ahí, por ahí, sí. Y ya me lleva con este productor, él iba a empezar esa película y me ve y me dice, es que yo te tengo que meter en mi película. Ah, me dice, tengo un personaje que es una colombiana que pasa droga, no sé qué y que no sé cuánto, y yo va. Y entonces hice ese primer personaje que la verdad fue una actuación mínima, mínima. Pero antes había un condominio que era el condominio de productores que estaba aquí en División del Norte. Y Churbusco. Y Churbusco, ahí estaban todos los productores del cine. Todos. O sea, en un piso había 10 oficinas y ahí había 10 productores, en el otro piso hacía así, todo era de puros productores. Y hice esa primera actuación y entonces yo me fui a pasear por los pasillos de ahí y me vio otro y me dijo, no, yo te quiero para mi película. Y para no hacerte el cuento largo, o sea, yo empecé muy bien porque terminé esa película y yo ya tenía otra. Y luego hacía hasta tres películas al mismo tiempo y ya se ponían de acuerdo entre los productores para yo poder ir a los llamados de las tres películas. Y el primer año o el segundo año, ya no recuerdo bien, yo saqué un premio a la actriz que más había trabajado porque me aventé 30 películas en un año. Sí. Sí, entonces empecé con mucho trabajo en el cine, ¿no? Y ahí sí hice todo tipo de personajes. ¿Y tu manager no era Blanca Estela Limón? Exactamente. Yo terminé esa película ahí con David Agra Sánchez y él me dijo, yo creo que debes de tener un manager para que no te estés tú manejando sola. Él, la verdad, una persona divina, súper respetuosa, David Agra Sánchez, que siempre lo voy a recordar. Nos hicimos grandes amigos, me presentó a Blanca Estela Limón y Blanca Estela Limón empezó a manejar mi carrera al inicio y entonces no me faltó trabajo en el cine para nada. Los primeros tres años trabajé como loca. Oye, a ver, porque déjame revisar, porque la lista de películas de Lorena Herrera... Te la sintetizo. Hice como 72 películas. De todas estas, ¿con cuál te quedabas? Porque mira, tengo desde Emanuelo, cocaína... Ay, esa de Emanuelo no. Esa de Emanuelo la hizo otra actriz que me parecía yo a ella, Angélica Chahín, que fue como 15 años antes que yo. Los Mayates Ataca. Esa sí, un título muy fino. Durazo, La verdadera historia. Esa es la que te digo. Un paso al más acá. Exacto. Para que no se apure. Mira, qué títulos tan bellos. Pasándola bien. Con esa fia canes, con la de Para que dure, no se apure. El Mil Hijos. El Mil Hijos. Las Calenturas de Juan Camaney. Es muy fino también el título. Las amo. Yo veo esas películas ahora y me rigo y me divierto mucho. El Pájaro con suelas. Esa es una de las mejores. El Pájaro con suelas. Así se llama, lo estoy leyendo. Así se llama. Era con este. Ay, que lo amo. Con todo mi ser. ¿Cómo era más o menos? Qué horror mi memoria. ¿Con Dorito? ¿Con Dorito? Que tiene un hijo que conduce en Telejit y todo esto. Se murió hace dos años. El Caballo Rojas. El Caballo. Era un tipazo, la verdad, divino, respetuoso, maravilloso. La Isla de los Alacranes. Hacer el amor con otro. Perseguida. La pareja perfecta. Hembre a mancho. Burbujas de amor. Oye, pues, ¿cómo has trabajado, eh? Sí, la gente cree que uno está en su casa rascándose el estómago. No, llevo más de 70 y tantas películas y he hecho como 15 novelas y he sacado mucha música que está en mis plataformas digitales. Saqué un libro de tips de belleza, como siete calendarios. Entonces, a lo largo de estos 30 años siempre me he mantenido haciendo miles de cosas, la verdad. Y eso, independientemente del montón de programas unitarios que he hecho con Jorge Ortiz de Pinedo, hice todos los programas que él ha tenido. ¿Estás mantenido vigente? Pues, según yo. Claro. Considero que sí, ¿no? Este, porque luego veo muchas que empezaron conmigo hace 30 años y digo, ¿dónde están? Ya no están, muchas. Otras sí, ¿no? Otras siguen y les va muy bien, pero muchísimas otras desaparecieron, ¿no? El minuto que cambió mi destino. Sábados 9TM. Participa en Imagen Televisión.